Ahí está, lo tengo, gracias Alex Estamos trabajando, no se metan, no se pega Estamos haciendo un en vivo Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes Cuando son las 1 de la tarde con 6 minutos, es de Santiago de Chile Paso a saludarlos, a desearles un muy bonito día El sol salió al fin aquí en Santiago y él estaba muy nublado día repre Como puse en una de mis historias Pero hoy día salí yo temprano, así que salí junto al sol Así que, bueno, igual está un poquito frío ¿Me habían visto en algún vivo? ¿Taralga? Sí, soy yo, soy yo Y pues es que hoy día tuve un desayuno En una joyería muy top de Santía Bueno, del mundo en realidad Pero ahí mis historias pueden ver de qué se trata un poquito Entonces estuve en desayuno con distintas chicas Estuvo muy entretenido Yo desayuné antes de salir de la casa Para así no comer cosas que no debo comer Como estos pastelitos y cositas que hay en los desayunos Así que me levanté muy temprano Les cuento un poquito de mi día Seis y media Ya en pie Preparando ahí sí para el colegio Luego se fue Así que me tocó ahí prepararme Ducha, maquillaje, pelo Y ya este desayuno Muchísimo tráfico Desfucios terribles Por favor, hagan algo ahí Un túnel, no sé Y luego me vieron en Belanova Pueden seguir viendo mi historia Rapidísimo Y ahora estoy aquí En... Ah, chiquita ¿Y dónde está? Bueno Chile Rayo Estamos en Chile Rayo También aquí es donde se hace la radio Morfina Donde también me han visto Sigan su Instagram Si quieren ver ahí a las chicas de la radio Y quería saludarlas Voy a leer algunos mensajes de ustedes A ver de dónde me están escribiendo De dónde me saludan Aquí dice Alex Solo 9 Hola hermosa ¿Cómo estás Alex? Hola Bernardo Gracias Cariños para ti también Hola Salid 3.23 Yo muy bien ¿Y tú? Y ya Miren Este es mi outfit de hoy De negro ¿Les gusta? No, no Iba, ni un velorio Solo que me encanta el negro Creo que un 50% de mi closet es negro A ver Voy a tratar de buscar la luz Porque esto se mueve Ya A ver Voy a parar un poquito Ahí les muestro un poco el outfit De negro Negro no fallas Ahí se arregló la cama Y a ver Voy a leer un poquito más Que me escriben Hola Claudio Chin ¿Qué tal? Pau ¿Te gusta el negro? ¿Qué te gusta? Nueva York Ahí está Cerrubio ¿Cómo estás? Guanajuato También Francisco ¿Cómo estás? De México Colombia También ¿Qué tal? Ey Mamacita Dice Cruz Vio Ey Pronto voy a subir historias Me voy de viaje Me voy de destino Así que hay gente La gente Que quiera conocer un poquito más Tiene que seguir mis historias Por supuesto No todo lo que hago Está en el perfil Así que Tiene que ver la historia A ver Mucha luz Me pierdo Voy a poner mis vendas El sol El sol está aquí Ya Más mensajitos A ver Voy a buscar aquí las cosas Las preguntas ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Escribiendo Contestando Es sexy Eso es a Panamá Estoy buscando A ver Preguntas Mira aquí hay un amigo de Ecuador Muchas gracias por seguirme A todos Me siguen desde Todos los lugares del mundo Besitos Ecuador ¿Qué más? Otro Muchas gracias Estoy muy bien Espero que tú también Te deseo un hermoso día Rubén Cortés Castro Ya ¿De qué parte más me están viendo? Quieren hacerle una pregunta Chile Dice Cervellon Dice ¿De dónde soy? ¿De dónde soy? Bueno Soy Chilena Nací en Rancagua Vigo en Santiago Nelson Jorquera Ay Besitos Colombia También estoy planeando un viaje a Colombia Pero a Medellín Así que He estado en Colombia Pero no a Medellín He estado en Cartagena de Indias En Bogotá Pero Medellín no Así que después voy a pedir datos De Medellín Que me recomiendan Estoy muy contenta Porque me dicen que Es muy lindo Y que se pasa muy bien Ya Me voy Patricia Por último Que dice que está de cumpleaños Ay Que lo va a celebrar solita No Patricia Un beso Tienes que celebrarlo Sí o sí Si no Si no puedes Hoy día Porque trabajas Bueno No importa Porque tienes todo Lo que queda de la semana Para celebrar Pero hay que celebrar Sí o sí ¿Ya? Un beso Y un abrazo gigante Listo chicas Me voy a ir Porque pasaba solamente a saludar A decirles una hermosa tarde Me despido Chao Chao Y nos vemos en otra Oportunidad Bye 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 Chau 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 Car Chau